Llegó la hora de trabajar con la dimensión vida saludable. Y el día de hoy vamos a conocer los objetos que no podemos tocar y no debemos tocar porque debemos proteger nuestra salud y nuestro cuerpo. ¿Por qué no puedo tocar? Porque son objetos peligrosos. Y vamos a ver cuáles son esos objetos peligrosos. Quiero que miren mi mesa. Miren todo lo que tengo en la mesa y les voy a ir mostrando de a uno. Atención. ¿Qué tengo acá? Tengo un enchufe. El enchufe yo puedo meter, puedo tocar o meter algo que tenga punta dentro del enchufe. No, no, no y no. ¿Por qué me va a correr? Esto tiene energía eléctrica, electricidad tiene. Y si yo hago eso, me voy a electrocutar. Entonces, prohibido el enchufe. ¿Puedo usar tijeras grandes y que tengan punta y filo? No, tampoco. Para eso los niños tienen sus tijeras. ¿Cuáles son sus tijeras? Las de punta redonda y las pequeñitas. Solamente las tijeras de niños pueden usar los niños. Esto es tijera para adultos. ¿Qué más tengo acá? Tengo un encendedor. ¿Qué tiene el encendedor? Tiene fuego. ¿Qué pasa si yo toco el fuego? ¡Uy! Me voy a quemar. ¿Me puedo quemar o puedo quemar las cosas que hay en la casa también? Se puede quemar la casa también. Prohibido usar fuego. ¿Qué tengo acá? Tengo una pila. Las pilas yo puedo usar como juguete o meter en la boca. No, ustedes saben, voy a bajar luego ya acá la pila porque ustedes saben que la pila es súper tóxica. No, no y no. Por eso se aconseja que la pila cuando ya no sirve más se pone en un lugar y se junta todas las pilas y después se entrega eso a un lugar. No se tira todo junto en la pila porque daña, hasta en la tierra daña la pila. Súper tóxica es la pila. Así que no hay que ni acercar en nuestras manos ni en la boca. Súper peligroso. ¿Qué tengo acá? Tengo cuchillos de diferentes tamaños. Miren bien qué tienen. Los dos tienen puntas y tienen filo. ¿Qué pasa si yo paso mi mano por el filo? Me voy a cortar, Dios mío. Miren un poco, este que es súper grande me va a cortar luego la mano. Lo mismo el que es chiquitito. ¿O qué pasa si yo corro con el cuchillo? Me puedo clavar o puedo lastimar la otra. Cuchillo tampoco no. ¿Quiénes usan los cuchillos? Mamá o papá o la persona adulta. ¿Qué tengo acá? Tengo un... Miren, parece también un cuchillo. Pero tiene también filo. ¿Qué pasa si yo paso mi dedo ahí? Me va a cortar, me va a salir muchísima sangre. Ay, ay, ay. No, el cúter tampoco se toca. ¿Y qué tengo acá? ¿Será que esto yo puedo abrir y tomar? No, esto no es un jugo, no. Es leche. Es un desinfectante. Sirve para limpiar las mesas, los juguetes, el baño. Solamente para limpiar. Yo no puedo tomar esto. Me va a hacer mal en la panza y en todo mi cuerpo. ¿Qué tengo acá? ¿Será que esto es una crema que yo puedo usar? A ver, ¿será que es un protector solar y me puedo poner por la piel? No. Miren, súper bien lo que muestra para qué es esta crema. Es para limpiar el baño, la cocina o los calzados también pueden limpiar con esto. Pero no se pone por la piel, ni mucho menos en la boca. No y no. ¿Y qué tengo acá? Tengo una muñeca de peluche. ¿Será que esta muñeca me puede lastimar? ¿Me puede cortar? ¿Me puede quemar? No. Entonces, esto sí yo puedo usar como juguete. Esto sí es un juguete. Esto sí usan los niños. ¿Qué tengo acá? Tengo otro juguete didáltico donde tienen las vocales, algunos sonidos de dinosaurios. Miren, ¿esto por ejemplo me puede cortar? No. ¿Me puede quemar? Tampoco. Estos sí pueden usar los niños. Y tengo acá también como un llavero. ¿Esto me puede correr? ¿Me puede cortar? ¿Me puede quemar? No. Porque es un juguete. Así que ya saben niños, los objetos peligrosos como el cuchillo, los desinfectantes, las cremas de limpieza, enchufe, tijera, fuego, pila, cúter, no se toca. Porque son objetos peligrosos que me van a lastimar, me pueden lastimar a mí o a mi hermanito o a mi hermanita. Y yo tengo que cuidar mi cuerpo y quererme. Ahora que sabemos cuáles son los objetos peligrosos, vamos a realizar una actividad súper fácil. Esta es la actividad correspondiente a los objetos peligrosos que van a realizar. Ya sean hoja blanca, pueden imprimirlo o pueden realizarlo en sus cuadernos de tareas. Acá tenemos el dibujo de un niño y alrededor del niño hay varios objetos. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? ¿Van a encerrar en círculo los objetos que pueden hacer daño al niño o a ustedes? ¿El helado le puede hacer daño a un niño? No. La pelota tampoco, la remera tampoco, una flor tampoco. Entonces, ¿la tijera puede hacer daño? Sí, porque puede cortar. Entonces, van a encerrar en círculo la tijera. Y luego van a observar qué más dibujos pueden hacer daño y encerrarlo en círculo. Una vez que identifiquen los objetos que pueden hacer daño, van a colorear todo el dibujo. Una vez que terminen de colorear todo, van a realizar su nombre y apellido abajito. A divertirse realizando la tarea, les quiero mucho.